El presidente del Estado, Luis Arce, realizó este sábado una evaluación de los daños en las zonas afectadas por quemas para implementar el Plan Integral Postincendios. En la oportunidad, el jefe de Estado compartió un desayuno con los bomberos forestales, que ayudan a la mitigación de incendios en esa región del país. Posteriormente, el primer mandatario se trasladó a la comunidad Simane Pachibal del municipio de San Borja, donde entregó más de 8,5 toneladas de ayuda humanitaria, consistente en alimentos, ropa y carpas para las personas damnificadas por los incendios. Tras hacer una inspección y relevamiento del número de familias que pertenecen a los pueblos indígenas en el lugar, la autoridad comprometió la reconstrucción de viviendas quemadas, además de atención en salud y agua para los afectados. Por su parte, los damnificados agradeceron la ayuda humanitaria llevada por el presidente y los anuncios realizados para retomar a la normalidad, tras los sucesos que afectaron su forma de vida y también a la flora y fauna de la zona. Finalmente, el mandatario visitó el Refugio Pantanal en el municipio de Trinidad, la capital veniana, donde se encuentran animales afectados por las quemas.